¿Ustedes son las diablitas? ¿Por qué si tiene una cara de diablo? Las diablitas nos esperaban en una radio Mucho gusto, bienvenidos amigos de No Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tenemos unas invitadas guapísimas Las diablitas Taz-Taz Mi nombre es Carla, mi amor Bueno, mi amor, yo me llamo Katy Michelle, bueno, mi vida, mi nombre es Keila Oiga eso, vea, ni en la casa lo tratan uno aquí de bien Las diablitas Taz-Taz Amor mío, déjala Llegando y bailando Ustedes saben que yo no puedo resistirme a un encocado de pescado Y a una salda Me di más vueltas que Lenin en un discurso Bueno, tampoco es tanta Yo no sé si es por el baile o porque ahí estaban las diablitas Pero empecé a sentir una calorancia Que portes se ven porque si no le damos Taz-Taz Si quiere, le enseño cómo le hacemos cuando se porta mal Ay Dios mío, ¿cómo le hacemos? Agache un poquito ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Exactamente Ya Taz-Taz Taz-Taz Me dieron Taz-Taz de verdad Oiga Algunos angelitos escucharon que estaban dando Taz-Taz Y se llé la radio Como tenían concierto me dijeron que saliéramos por atrás Chao, nos vemos No creo que entramos todos chicos, los esperamos abajo No, no entramos, les juro que no No entramos tío Estamos subiendo Y ahora estamos Ya nos perdimos en el ascensor chicas Tenemos que traernos al tío Dios mío, que hacemos todos perdidos en este ascensor Cantemos, hagamos música Esta es la última copa Y en la casita Armamos tremendo farrón con las diablitas en el ascensor Chicas, permiso, vamos Ya nos vimos porque el manager estaba como diablo en botella Oiga, ¿y hace cuánto que está el grupo de las diablitas? Bueno, nosotras somos la nueva generación 2018 Pero la agrupación lleva 12 años de trayectoria musical Claro, las primeras ya deben estar en la quinta baila Esta nueva generación tiene nuevas canciones Y también coreografía Vean, te enseguían los mirones, vean eso Está con la señora al lado y se detiene usted a mirar Tiene su poquito Reganos su tatá Tastá El concierto, el concierto Pues cantamos todo tipo de música Salsa, cumbia, merengue Lo que ustedes nos piden, nosotros lo cantamos ¿Y qué es lo que más te gusta cantar a ti? Todo es a bailar El baile es el pinpollo El pinpollo El pinpollo El pinpollo Si sabes para dónde vamos porque estamos como dando vuelta por aquí, oye Lo que pasa es que no somos de la ciudad y estamos perdidos Perdidos como en el ascensor otra vez ¿Cómo en el ascensor? Seguimos perdidos, seguimos perdidos Ya por esta creo que era de... Entramos en el túnel, chicas, ¡qué miedo! Ese carro iba rapidísimo, como alma que lleva al diablo Y nosotros... ¿Qué estás pensando que te estoy infiel? Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? Esperen, esperen que tenemos un problema Se les rompió las medias, chicas, y ahora... Sí, cosa que suelen pasar Yo no sé coser muy bien Yo no sé coser si quieres le ayudo Pero vea, yo me voy a tener un cuidado Me encanta mi trabajo, Dios mío No, 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 yo no sé cómo hacer... No, 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 no Pero si está temblando Si está temblando Es bueno que mi tía fue enfermera en el IES en Esmeralda Estamos mi diablita, una vueltica más Y mi papá me enseñó a coser redes de pescado Pero dejamos más para acá Como no había tijeras, ¡con los dientes! Ya Muy bien Ve la experiencia Son mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Y que el viaje al concierto fue largo Pero a mí se viste un momentito Ahí está el escenario Hay un montón de gente ¿Nervios? Bueno, no, preparadas para hacer bailar a todo el mundo Se persinan ¡La diablita se persinan, Dios mío! Y antes de subirse al escenario Las hice estirar y calentar No se me vayan a lesionar Pero la mirada es importante Dos, tres, y... Claro que hay algunas que se mueven Más que otras, ¿no? ¡Vamos! ¡Arrancó el show! ¡Las diablitas Tastás Nueva Generación! Claro que en el público me encontré con una de las primeras diablitas ¡Las diablitas! Oiga, familia, nos hicieron zangolotear el esqueleto, ¿ah? Nos hicieron diabluras con el público Hasta nos pudieron aprendernos la coreografía Y a inventarnos la nuestra ¡Abajo! 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 ¡Sumo con la naturalidad! ¡Las diablitas en escena! ¡Son de miedo! ¡Qué bonito! Me encantaron muy bonito Yo bailé todas las canciones ¡Claro! ¡Seguro que te fijaste en las canciones! ¡Ya! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Si él le estábamos siguiendo, si él le estábamos... ¿Se ha portado bien o se ha portado mal? Bueno, creo que bien ¡Las diablitas en escena! 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 Yo le voy a enseñar un paso para la coreografía Uno nuevo, uno mío Mano adelante La otra en la cintura ¡Chocolateando! Y abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Ju 배登o una etapa a Pirinita ¡Ahh! Editale 1 2